Están haciendo un espacio que existe en cada una de sus partes constitutivas, pero que hoy confluye, para influir decisivamente en dos tareas importantes. La primera, darle al país una salida a un gobierno que ha sido muy negativo, yo casi diría tóxico para los destinos de la República, como es el gobierno de los Fernández. Y al mismo tiempo, vigorizar la gran coalición opositora con la frescura de un enfoque distinto. Un enfoque que tiene la carga de la historia de los partidos que la constituye, pero tiene esa impronta federal que ha escaseado lamentablemente en nuestro país y que en gran medida ha conspirado contra su integración y contra su prosperidad. Consolidar una gran coalición opositora, la reversión de la decadencia y de los problemas que ha sufrido Argentina es imposible. Entonces, va nuestro compromiso de integrarnos, como lo hacemos ahora individualmente, en este caso como confederación, a la gran coalición opositora. Pero va también nuestro compromiso de influir fuertemente y de competir dentro de ella para incidir hacia la libertad, hacia las ideas que hicieron próspera la Argentina después de la Constitución y para recrear en los argentinos la confianza y la fe en el futuro. El camino es por la libertad, el camino es por el respeto a la República, el camino es por el federalismo. Y en ese compromiso nosotros estamos dispuestos a transitar todos los aspectos. Primero, organizarnos en toda la República. Tenemos que organizarnos en toda la República.